¿Cómo se ha avanzado en la transformación de país? ¿Cómo se ha avanzado en el año 93, 94, NAFTA, Autonomio Banco de México? Lo hemos hablado muchas veces, pero en un sexenio como este lo hemos visto un poco más concreto porque no ha habido una crisis global que haya afectado profundamente a nuestro país. Todos los años tuvimos un crecimiento positivo y además vimos un crecimiento del crédito con un dinamismo brutal porque México vio también una muy buena historia de tasas bajas por la liquidez que hubo a nivel global. Y yo lo que diría es que este sexenio también deja unas muy buenas reformas estructurales que algunas no las hemos visto el impacto en estos cinco años, pero que lo veremos hacia adelante como ocurrió con el NAFTA. Con el tatuario de comercio lo que hizo fue sentar las bases competitivas a nivel global para México y lo que vemos después de estos 25 años es una economía súper competitiva, muy exportadora, donde los mexicanos han demostrado esa capacidad de generar industria y ser proveedores de grandes jugadores globales. Entonces eso es lo que dejan estos cinco años en donde la banca ha sido un gran jugador también en estos retos que se han presentado en estos años y un gran jugador en positivo para que el país vaya mejor. Yo creo que el principal pendiente de México es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha entendido como esas cosas que a todos nos preocupan y nos duelen también. El Estado de Derecho tiene mucho que ver no solamente con que se cumplan las leyes, es lo que genera inseguridad, es lo que genera corrupción, es lo que genera impunidad. Y es un pendiente, yo no diría de esta administración, es un pendiente de muchos gobiernos estatales, municipales, federales, pero especialmente a la sociedad. La sociedad ha hecho grandes transformaciones en este país de la mano del gobierno federal, de la mano de los gobiernos estatales en diferentes regiones y es lo que también debe de ocurrir con el Estado de Derecho. La sociedad tiene que ser un actor importante en esto y tenemos como muestra el Sistema Nacional Anticorrupción, donde la sociedad fue la que propuso este sistema y es el gran pendiente. Es un pendiente que en la medida que se dé, México irá mejor, habrá más inversión, la gente tendrá más confianza, generará más demanda y en general generará su mejor calidad de vida para México. Sin duda, primero hay que decir que la ley fintech de México es bastante innovadora, hay veces que no la tienen y nosotros lo que tratamos de poner es reglas claras para proteger al consumidor de nuevas tecnologías y unas reglas claras que permitan que haga negocio las fintech, pero que, insisto, se proteja al consumidor. Y eso es lo que terminamos haciendo, será esto que hemos estado trabajando con todas estas compañías que van saliendo, donde las invitamos a retos dentro del banco, les proponemos algunos problemas para que nos funcionen, hemos ido a comprar otras, esto va a seguir. Al final, las reglas lo que hacen simplemente es hacer un ordenamiento, pero la velocidad con que estas compañías están transformando ciertas cosas en el mundo financiero es brutal y Bancomer tiene que estar con ellos, hay cosas que nosotros seríamos probablemente o incapaces de hacer tan rápido como ellos o que no estarían en nuestras prioridades. Entonces, es una estrategia de complementariedad el que estemos tan cerca de este ecosistema de tecnología. Lo que van a ver en Bancomer es una continua evolución, una continua transformación, como lo han visto en los últimos años, porque no solamente esa es la vocación, eso es lo que nosotros queremos hacer, sino el entorno, el mercado nos lo está pidiendo, nuestros competidores están transformándose y tenemos que seguir en un tono de evolución en donde Bancomer sigue siendo el líder absoluto y especialmente porque eso genera bienestar para todos nuestros clientes y Bancomer se convierte en un gran motor de la economía mexicana y es parte que el país vaya mejor. Entonces, lo que se debe de esperar de Bancomer es justamente esta profunda transformación que hemos tenido, que sea continua y que sigamos siendo un banco muy innovador.